Pues es un ser entrañable que lo único que quiere es nada más y nada menos que le hagan caso. Y quieren que le hagan caso, metiendo rollos sobre política agraria, tocando la gaita, llamando la atención, haciéndose el fuerte. El caso es que le hacen caso, porque el pobre es un pobre hombre. Muy bien, muy bonito, muy bonito. Lo que demuestra Miguel Miura es que los seres humanos tenemos una dificultad enorme para hacer coherente lo que pensamos con lo que hacemos. Ahí está la dificultad. Y demuestra que el exilio, que lógicamente no es agradable, no es una categoría. No te convierte en alguien verdaderamente admirable. Por igual, ese pie. En resumen, que don Miguel Miura se las arregla con el vehículo del humor, que es el camino más rápido para decir cosas, para darnos una somanta de palos al que quiera oírlo.